Segunda jornada en el Campeonato Abierto de Madrid Junior y Cadete y esta vez sí hubo sorpresas sobre el recorrido del race. Esta ronda era decisiva para poder pasar el corte y posicionarse de cara a los últimos 18 hoyos y en ambos torneos se produjeron movimientos. En la clasificación femenina todo sigue más o menos igual. María de Raez completó una segunda vuelta de 70 golpes para aferrarse al liderato mientras que Marta Martín, su compañera de posición al comienzo de la vuelta, caía hasta la tercera plaza con 74 golpes. Entre ellas, con 71 impactos en el día, se situaba Ana Diegue, que ganó un puesto con respecto al inicio de la ronda. Quien aprovechó muy bien el día fue Diego Ortega. Tras los 71 golpes de ayer, que le obligaban a empezar el día desde el tercer puesto de la general, Ortega aprovechó sus oportunidades y las que le presentaban los errores de sus rivales para encaramarse a la primera plaza y empatar con Alejandro del Rey, quien a pesar de completar su segunda tarjeta con 71 golpes, sigue coliderando el torneo masculino. Tras el corte, serán sólo 24 jugadores en categoría masculina y 17 en la femenina, los jugadores que saldrán mañana a disputar la tercera y última jornada de la Copa Príncipe de Asturias.